Lo que se produce en diferentes regiones sea incorporado a los menús de los estudiantes, siempre y cuando tengan los nutrientes que demanda el niño para su crecimiento, para mejorar su calidad de vida. Entonces, cada producto que haya en una región, si es necesario incorporarlo, entonces eso va a ser que variemos el menú. Entonces estamos flexibles, vamos a variar todo lo que sea para beneficio de la nutrición de los niños.